La Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Ocejo hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en la carrera 4, número 16-180, Sector Potrerillo. Gracias al financiamiento del Ministerio TIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y Parque Soft Pasto, los niños y jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en Realización Audiovisual y Fotografía, Diseño, Programación Web y Aplicativos Móviles, Desarrollo de Videojuegos y Robótica. Comunícate al 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en Primeros Pasos en el Computador, Navegando, Redes Sociales, El Mensajero y Sácalo el Provecho a tu Celular. De lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y sábados de 8 a 12 meridiano y de 2 a 6 de la tarde. Mayor información 736-49-18. ¿Quieres saber más? Visita www.pastovivedigital.com. ¡Te esperamos!